¡Atápate! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Wil, wil! Hoy yo me levanté con una alergia Provocada por un germen polen blanco Con esta alergia junto un catarro Resultado de cambio de temporada Cuerpo cortado, la nariz muy roja Y corriendo por esta un líquido verde Sufiendo muy alta temperatura ¡Ay, mamita! Ya me pegaron la fiebre Esta semana no pude salir A la calle con mis compas a pistear Y mi mujer dijo que mal te portas Ojalá y que te vuelvas a enfermar Replíquete y replico en la cama Causa de este simple extraño malestar Que no es catarro y que ni es resfriador Es un bicho que a mí me va a matar Ayer se me olvidó lo que pasaba En la calle donde siempre me juntaba Y el fuego que me corre por mis venas Hace siempre que me olvide de mis penas Esta semana no pude salir A la calle con mis compas a pistear Y mi mujer dijo que mal te portas Ojalá y que te vuelvas a enfermar Repíquete y replico en la cama Causa de este simple extraño malestar Que no es catarro y que ni es resfriador Que es un bicho que a mí me va a matar De mis comas a pistear Que capaz de phındal Trejo crieron De mis comas a pistear De mi mujer dijo que perfecto Mill politics wand ladrón Mosca Blanca Ay, mosquita, mosquita, mosquita Qué pelo me da si pica, mamá Mexicali, ciudad de sol Muéstrame tu corazón, sí, señor Mira cómo pica el sangudito, loco Mira cómo pica el sangudito, loco Ejército trigarante Fue la calle donde yo nací A la ley